Es más rápido que se ha quedado con el género. Me dicen Thor, porque lo estoy martillando con corriente. Me dicen Shazam, porque soy un niño que se convirtió en hombre. Me dicen Raiden, porque estoy protegiendo la tierra. Me dicen Thomas Edison, porque prendí la bombilla. Me dicen Nikola Tesla, porque solo hablo de corriente. Me dicen Elon Musk, porque tengo la compañía más adelantada. Me dicen Bill Gates, porque tengo todos los códigos del sistema. Y me dicen Chapulín Colorado, porque no contaban con mi astucia. Amantísimo Dios y Padre Santo, Rey del Cielo, Duño del Mundo, Todopoderoso. Rey de Gloria, Padre mío, Jesucristo, Señor. Gracias porque estoy vivo, Padre Santo. Gracias porque me has dado sabiduría, Señor. Gracias porque hoy me levanté contento, Padre Santo, gozoso. Gracias porque puedo alabarte, porque el alabanza es el lenguaje de los libres. Bendito sea Cristo, bendito sea Cristo, bendito sea Cristo. Amén. ¿Saben qué? Métanse en la Biblia. Métanse en la Biblia y léenla. Busquen la sabiduría más que el oro y la plata. Dios los bendiga. Acuérdense que David era un guerrero. Dios los bendiga mucho. Van a estar en mis oraciones. Y por favor, pueblo cristiano, ore por mí. Ahora sí, el pueblo cristiano, por favor, ore por mí y ayune por mí. Y ahora sí, este es el momento. Este es el momento que todos los cristianos oren por mí y ayunen por mí. Dale, me voy a avisar. Dale. Bad Bunny, tienes 24 horas para que aparezca y me des tu jugate. Porque si no, te voy a mandar un corrientazo. Tengo la tiradera escrita. La verdadera bomba nuclear y yo no miento porque yo estoy en el Evangelio. ¿Cuál es la vuelta? Que yo estoy vestido de rojo como tu jefa el diablo para que me hagas caso. Te voy a mandar la bomba nuclear y vas a sobrevivir porque eres una cucaracha. Estás sintiendo envidia. Y si la envidia te mata, te va a ir para el infierno. Eso es lo que digo. Ustedes son ciegos. No se dan cuenta. No ven un tipo que apoya a los travestis. No ven un tipo que apoya la homosexualidad. No ven un tipo que pone al hombre a pintarse las uñas. No ven un tipo que apoya la homosexualidad para que los niños crezcan y vengan homosexuales desde niños. No ven todas las loqueras que hace ese hombre. Todos sus mensajes subliminales apoyando al húgaro. Que el húgaro lo que quiere es un desastre en Puerto Rico. No se dan cuenta del daño que está haciendo ese hombre. Despierten. Mucha gente está diciendo al Madrid, te apartaste de Dios, le diste la espalda al Evangelio. No, yo sigo en el Evangelio, yo sigo en cristiano. Yo sigo en la palabra. Yo no estoy pecando. Yo no fornico. Yo no miento. Yo no mato. Yo no idolatro. Yo honro a mi padre y a mi madre. Yo no deseo la mujer de mi prójimo. Yo no hago hechicería. Yo estoy hablando con profetas. Sigo con mis amigos cristianos. ¿Sabes qué, siervo? Esta sabiduría no me ha dado el diablo. Esta sabiduría no es mía. Esta sabiduría viene del cielo. Yo estoy conectado por lo alto. El que se vaya en contra mía, se va en contra del Señor. Porque esto es una guerra entre enemigos y Dios. Yo vine a tumbarle todos los monigotes a Satanás. Para irme a los...